Ella no piensa mirar atrás Quiere encontrar su paz Detiene el tiempo terza flor Con dulce afán Déjame amar Dejamos pronto de danzar Ganó el temor fortificial Somos dos líneas que se van borrando Cansado estoy de deambular Se me olvidaba respirar Somos dos líneas que se van borrando Voy a recorrer con un espíritu Lento, lento Sigo a las montañas del dolor No puedo recordar su voz Lento, lento Sigo a las montañas del dolor No puedo recordar su voz Dejamos pronto de danzar Ganó el temor fortificial Somos dos líneas que se van borrando Lento, lento Voy a recorrer tu forma espiritual Sigo a las montañas del dolor No puedo recordar su voz Lento, lento Subo a las montañas del dolor No puedo recordar su voz Cada vez que entres no veo dormir No persigo tu sombra de luz Subo a las montañas del dolor No puedo recordar su voz Cada vez que entres no veo dormir No persigo tu sombra de luz Subo a las montañas del dolor No puedo recordar su voz Subo a las montañas del dolor Subo a las montañas del dolor Subo a las montañas del dolor Gracias.